Si te gustan las partidas de la gente que se mata jugando a Free Fire Tóxico, ahí que te re-toxiquea cuando te llega a ganar, estás en la partida correcta. Esta es una de las partidas en las que, bueno, no sé qué pasó, no sé cómo se dio, ahora lo vamos a ver todos juntos, pero... ¡Yo iba bien! ¿Qué querés que te digan? No es que me quiera defender ni nada, ¿viste? Pero... ¡Yo iba bien! Mirá, mirá, ¿dónde está lo tóxico? ¿Dónde está lo tóxico ahí? Explícame. Yo iba bien, tipo, bueno, bienvenidos, ¿no? Obviamente, al canal. Pero vamos a empezar, mirá, yo iba re-bien, mirá, en ningún momento, ustedes presten atención acá en las primeras rondas, quiero que, por favor, estén atentos a lo que voy a hacer. Y es que, miren, miren cómo juego, ¿eh? Disparo, pongo iglú, tranqui, ¿viste? Lo único que quiero hacer es ganar, ¿no? Porque yo vine acá a jugar Lobo Solitario sin mi compa, solamente para cumplir una misión de matar con la escopeta. Y nada más, yo no quería hacer nada más, yo no quería jugar un PvP tóxico, nada, ¿viste? Pero nada, yo tengo que venir acá y nada, yo lo único que quiero hacer es matarlo con la escopeta. Acá, bueno, casi me mata él porque le pegué de muy lejos con la escopeta y, bueno, no tengo tanto alcance porque, obviamente, la escopeta es de corta distancia. Acá le quiero hacer ahí, pero no pasa nada porque, bueno, se escapa más rápido y acá me arriesgo acercándome y ahí aprovecho y lo mato. Y digo, joya, ¿pero ves? Hasta acá yo no le hago nada, yo ningún emo te hice hasta ahora, ningún emo te hice, repito, hasta ahora. Nada, ¿eh? Ténganlo presente, que, o sea, yo les digo que lo tengan presente como para que vean que yo no inicié el PvP tóxico, ¿viste? Porque justamente yo iba a cumplir la misión, yo dije, bueno, voy a jugar un Lobo Solitario porque había una misión de no sé para qué era, de, para adquirir un traje creo que era, que tenía, me faltaba asesinar a dos o tres con escopeta. Entonces dije, bueno, voy a jugar un Lobo Solitario para eso, ¿viste? Y no, y ya después quería ganar por ganar, ¿ves? Pero hasta ahora no le hago ningún emote, nada, solamente quiero ganar la partida tranqui. Y acá, en esta ronda, es donde se, es donde se pone, se pone fea la cosa, ¿no? Mirá, ahora van a ver. Que, que bueno, puede ser que, que le juegue medio como, como algunos lo pueden llamar rata, ¿no? Ponerle, que, que capaz, pensó que jugaba rata, digamos, no sé, para algún motivo, porque quizás tenía el CR7, ponía ese domo, ¿viste? Porque quizás quería ganarle con los puños y no con la pistola, no sé. La cosa es que acá me mata y mire lo que hace, mire lo que hace. Alto emote me hace, alta emotiza me hace, ¿ves? Entonces yo acá digo, pero ¿qué le pasa a este tipo, viste? Digo, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué quiere, viste? Tipo, yo, yo fui ahí toda de buenas, ¿viste? Yo cuando le ganaba no le hice ningún gesto, el tipo me gana una vez y me hace alto gesto. Yo digo, bueno, acá ya fue, acá, mira, me dijo el AWM, una de mis armas favoritas. Acá le tengo que ganar la 2 y listo, y se termina toda la historia, ¿no? Y me llevé una re sorpresa, mira. Acá le quiero, le erro, acá otra vez, le erro. Y acá no sé qué quiero hacer, quiero jugar con el domo, que voy y entro salgo y me mató. Y me vuelve a hacer el mote tóxico. Y me vuelve a hacer el mote el tóxico, ¿viste? Yo me quedo como, ay, no puede ser. Encima me está alcanzando, ¿viste? 3 a 2, vamos, no es poca cosa esto, ¿eh? Me va alcanzando, una más y ya estamos empatados. Así que nada, acá me tengo que enfocar más y digo, bueno, le gano una con Franco. Le tengo que ganar con Franco porque es una de mis armas favoritas. Y después, no sé, ¿viste? Acá medio que pierdo la confianza acá porque me dio un disparo, pero lo pude matar, por fin. Y acá le hago el mote yo, ¿viste? Como que me saco fotos ahí y todo. Le hago el mote yo porque después de lo que me hizo, esas cosas dos veces, mientras yo lo inicié eso, ¿viste? Y bueno, yo me quiero vengar, ¿viste? Yo me quiero vengar y me empiezo a hacer el mote yo también. Bueno, acá nos toca con la UMP. Yo dije, bueno, capaz acá me gana, pero no creo que me gane las dos, dije, ¿viste? Capaz me gana una, pero no las dos. Porque yo no soy nada bueno con la UMP, les tengo que ser sinceros. No soy bueno con la UMP. Y mira cómo me gana. Amigo, tenía una UMP evolutiva de no sé dónde, la sacó de la incubadora, seguro. Y me remato. Y me remato. Y me hace justamente el emote tóxico, ¿viste? Ya está, ya está, ya está. Automáticamente, desde el momento que yo le respondí con sus... Yo le respondí toxicidad, con más toxicidad haciéndole emote, ya está. Estamos en un PVP tóxico, así que ya entramos acá en un PVP tóxico. Y acá le empiezo a tryhardear, ¿viste? Es como que empiezo a jugar tryhard, ¿no? Empiezo a esperar a ver qué onda, dónde va a salir, dónde no va a salir, ¿viste? Como que empiezo a jugar más tryhard porque quiero ganar. Y además, mira, vamos 4 a 3. Me llega a dar, me llega a ganar una más. Y vamos 4 a 4 y después que gana, gana, ¿viste? Y yo no quería eso. Yo quería asegurarme y ganar ahora. Así que nada, la estoy re tryhardeando, ¿viste? Por ahí, por acá. Pero, ¿qué pasa? Que se me está cerrando la zona. Y yo digo, no sé, ¿estará ahí en ese container? ¿Estará ahí? Y no sé qué hacer, ¿viste? Lo bueno es que tenía el domo. Entonces, ahí tenía como algo de confianza. Con los dos iglú, dije, bueno, en cualquier caso podría llegar a avanzar. Así que acá hago, y no, no estaba acá. Pero sí, estaba arriba y me estaba re esperando, mirá. Así que él también me estaba jugando tryhard. Y nada, acá pongo un iglú y acá ya me veo medio perdido porque mirá mi vida. Entonces acá me agacho, me curo. Pero acá digo, ah, para, puede que esté ahí. Y no, no. Se había cubierto bien y nada, me reganó. Y me vuelve a hacer emote tóxico. Y me vuelve a hacer emote tóxico. Entonces digo, no, vamos 4 a 4, amigo, re impresionante, ¿viste? Y yo me quedo como, ay, 4 a 4, no lo puedo creer. Y estoy re nerviosa ahora, imagínate. Es un pvp tóxico. Y me llega a ganar él lo que se va a reír. Y va a decir, ay, mirá cómo le ganó a este manco tóxico, pinche rata, ¿viste? Entonces, nada. Acá me tengo que enfocar completamente. Y acá lo bueno es que podés elegir las armas favoritas. Tus armas favoritas, pero él se tiene que elegir las suyas. Tipo, es individual, cada uno con lo que sabe. Entonces acá le empiezo a hacer la magia, ¿viste? Que le pongo mis dos armas favoritas. Una de mis dos armas favoritas, que es el AWM y el escopete de dos tiros. Entonces ahí le doy con el AWM y ahí lo quiero ir a rushear. Pero no lo veo. Entonces digo, para, 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 para. No tengo que perder la concentración. Tengo que enfocarme y decir, bueno, ¿dónde está, viste? Primero es ubicar al enemigo. No me tengo que ir porque, imagínate, yo me voy a ir a full. Él salta y me da un headshot y se terminó. Se terminó y se va a ir reganador él. Así que no. Vamos 4 a 4. Seguramente ahí lo veo, ¿viste? Así que nada. Lo que tengo que hacer es mirarlo. Es mirarlo, saber dónde está. Y cuando sé que es el momento, atacar. Si te está gustando el video, suscribito, comentá, compartí y decime qué hubieras hecho a vos en el caso de que te hubiera pasado esto, ¿viste? Siendo que yo iba solamente por una misión tranquila, ¿viste? Pero no, el tipo me viene a hacer emote. Viste, re tóxico. Así que nada, acá lo veo y yo digo, bueno, cuando tengo la oportunidad voy a disparar. Ahí le disparo. Entonces digo, bueno, será el momento, ¿no? Entonces hago así y... ¡Wow! ¡Qué buena técnica con ese domo, amigo! Y ahí nos llevamos a la victoria del PvP tóxico. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!